Siento tu aliento cerca del mío Es tan inmenso que tiemblo abrazándote Tu abrazo es mi lugar, en ti me quedaré Estoy enamorándome Me embriaga el aire de tus palabras Me quemo en tu calor, ahogándome en tu amor La luna subecha, la noche es de los dos Vivo en tus ojos hoy, muero en tu piel Nuestro amor es más que grande Nuestro amor es así Dulce y brato, fuete y lleno de emoción Alma, cuerpo y corazón Quiero perder la vida de tus ojos Nuestro amor es más que grande Nuestro amor es así Dulce y brato, fuete y lleno de emoción Alma, cuerpo y corazón Vivo en tus ojos hoy, muero en tu piel Beso tus labios, caigo en suspiros Somos arena y mar, nacidos para amar La luna subecha, la noche es de los dos Vivo en tus ojos hoy, muero en tu piel Nuestro amor es más que grande Nuestro amor es así Dulce y brato, fuete y lleno de emoción Alma, cuerpo y lleno de emoción Quiero perder la vida La vida de tu boca Es grande Nuestro amor es así Dulce y brato, fuete y lleno de emoción Dulce y brato, fuete y lleno de emoción Dulce y brato, fuete y lleno de emoción Alma, cuerpo y corazón Vivo en tus ojos Vivo en tus ojos, lleno de ver la vida La vida de tu boca Lucia y brato, fuete y lleno de emoción Gracias por ver el video.